Tal vez, porque no, no sé. ¿Pero no has tenido antojos? No. ¿No lo has visto? No. ¿No te estás cuidando? ¿No ha venido San Andrés? Ajá, no te estás cuidando. Pero Cata, es que te voy a decir yo. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Nos hemos bañado? No sé, o sea, yo te lo he preguntado de qué está pasando. No. ¿No tenés ganas? ¿De cuál? No sé, o sea, pero... Yo voy a agarrar una palangana de agua y te voy a caer encima para que te bañes. No, ahorita terminé así. Socia, te dijo la chiqui. Ya, ya arreglaste la casa. ¿Ya? Vivo, pues, te quiero así, vivo. Sí, ya arreglé. Ya hice desayuno, ahorita vamos a comer. ¿Viste esa mía desayuno, Cata? Ajá. Yo soy parte de la familia. Ah, pero eso no te dijo. Socia. Socia, te dijo, mira, Cata. Sí, sí. Cata. ¿Es tu socia la chiqui, güey? No sé. ¿Qué tal sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cata, mira, si vos no te apuras la chiqui va a ir a comer con chico. No está. No está chico. No está chico. ¿Era ya lo puede esperar? Ay, Dios. Lo podemos esperar, Cata. Hoy no va a venir luego. Cata, yo ya le llamé a chico. ¿No va a venir luego? Yo ya le llamé. Ah, o sea. Mira. No va a venir luego. Vaya. Me llega cuando la Cata dice, baboseyame. Voy a andar, termina de trabajo, se vaya a andar. Segura. ¿Va a ir a la regola? Yo ya le llamé a chico. Mira, mira, pues. Mira a buscar a otra muchacha. ¿Dónde es el chico? Tienes que arreglar, Cata. Cata, te llevo. Cata, te cata. Le llamé a las cinco. ¿Qué? A las. No, vamos a ver. A las siete y cincuenta y. Cincuenta y tres. Siete y cincuenta y tres le llamé. Según está chapeando o haz mentira. ¿Está chapeando? Vaya, ya ves. ¿Está chapeando? Vaya, yo le llamé y le dije, chico, usted ya va a venir. Nosotros vamos a ir allá. La chiqui lo quiere ver, le dije yo. Vaya, solo salgo de aquí, voy a terminar una mi tarea y me voy para acá. Pero ese no va a venir, ese ya le hace. No viene. A mi chico no me viene. Y yo lo voy a ir a traer. ¿Quién va a venir a esos papeles? ¿Quién va a ir a traer? El neco va a ir a traer. Esta tiene el bloque. No, esa no. Esta sí está, esta es salud. A ver, cata. ¿Por qué tiene rojas? Se nos quince. Eso no es. Pues sí. Así dice el. No viene. Bien, va a venir, ya le llamamos. Lo vas a llevar, chiqui. ¿Sí? Te vas, cata, te llevo. Voy a dejar esos papeles. No, aquí cerca voy, en la vuelta. A la vuelta. Ah, vaya, está despreciando. Sí, pero ¿se llevo a dónde? Te va a llevar la chiqui. Te llevo ya, hombre. Aquí cerquita. Vaya, así más rápido. No, aquí cerquita voy. Cata, vamos. Cata, que te llevo, me lo agradezco. Sí, que voy a sacar compras todavía. Vaya, yo te llevo, yo te espero. Si tienes ganas de cagar, también te espero. Te espero, cata. ¿Qué es eso, cata? Por el chico lo va a llevar. Por el chico lo hacen. ¿Qué quiere ganar? Mira, por las dos. Voy a estar con el chico. Cata. Vaya, cata. Ya no quiero, más de todo, ya no quiero videos de este, mejor. ¿Por qué? De hablar del chico. Yo me regañamos. ¿Quién te regañó? Por ahí me regañó. ¿Quién te regañó? Bueno, mira, pues la chiqui te va a llevar a hacer tus cositas. Tus mandados. Sí. Te va a llevar la chiqui. ¿Aquí se escucha, güey? Vaya, ya. Vaya, ya. Vaya, la vuelta. Vaya, la moto. Vaya, la moto. Vaya, no quiere, no quiere. Sí, en la vuelta voy a sacar copia. Vaya, va que sí, usted. Va que sí. No, pero no quiere. Es que voy a sacar primero la copia. Más rápido viene, va. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Es ella la que no quiere que uno la lleve. Porque allá le están diciendo que la lleven. Lo que pasa es que ya no quiere tener roces cercas con la chiqui. Pues sí, son las dos copias, güey. Que te lleve algo de aquí para otra persona. Voy primero, soy bueno. No, ¿cómo vas a hacer? Bien, voy a sacar la copia. Pero y no de la misma cosa sale, pues, Cata. Voy a venir, güey. Pero ¿cómo se va a venir? Voy a venir sola ahí, güey. Que no lleve rápido la chiqui. Te va a llevar la chiqui. Ahí ya subí, ay, tío. Le va a costar subir de allá para acá. Mira, a la próxima cuando la Cata me digas que la lleve, huevo le voy a decir. Vaya, pues. Por eso tengo pata. Está bueno, dice. Por eso tiene pata y está bueno, está bueno. Así decimos a veces porque ya después sí necesitamos, ¿no? Es cierto, Cata. Hasta de una tía la necesitar de una raya. Cuando digas, anda, déjame ya, ve. ¿Cuál? Cuando me digas. Hace favor, déjame ya, ve. ¿Cuál es? Yo creo que me digas, ¿o vos? Que no van a hacer, usted dice. Porque si es eso que no has pedido, por favor, yo te he llevado. ¿A dónde? Cata. Cata, no digas. Ah, ¿a dónde? Cuando pide que lleven a ver a Chico, qué está haciendo Chico. Cuando se... Vaya, ese día fue. Ya va, pero no cargaba. Ya pasó. ¿Te habían dado que era una moto, sí o no? Sí, pero una milpa. Ay, la milpa. ¡La milpa, no! No, la milpa, no. Otra. ¡Cata, qué pasión, usted! Ah, la milpa. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cuándo vamos a la milpa, sí, vos? No, antes. Ah, no. Cata. Con el Chico. Cata, ¿sos infiel también vos? Sí, él no. Ah, no, no, ya no hables de Chico porque él mismo van a regañar. ¿Sos infiel entonces? Cata. ¡Para la canasta! ¿Habamos de Chico con el Chico a la milpa? ¿Habamos de Chico a la milpa con el Chico? No sé. Sí, ya no hables de tema de Chico, no sé. Solo está y él va. Ya que no quieres, Cata, que hagamos video para allá. Ajá, va entonces solito con el Chico, va. Ajá, solo con el Chico. Para dejar que platique con ella, solita. Solito está, princesa. ¿Entonces el Chico va a hacer video con la Chiqui? Tampoco, ni una de las dos. ¿Va a dejar tres? No, si ya les regañan a él también. Entonces ya, ya que debe estar fuera. Entonces ya nos vamos a venir. ¿Nos retiramos entonces, Cata? Sí. No sé. ¿Y por qué ya dice eso? Pero así, de... ¿Cómo va a venir entonces? Vio, va a hablar. Ah, ya, ya. Yo creo que no tengo nada. Va que sí. ¿Y de quién es el número de Loraña? De por ahí. Ajá. ¡Ey! Puede comer la Catalina. Sí, Catalina. Pues sí. Pero pues sí, Cata, mira, este, concentrémonos ahorita en el... En el, ¿cómo se llama? De la Chiqui. Y ella te va a llevar a hacer tus mandaditos. ¿Por qué? Porque supuestamente, o sea, vos estás malita. Para que no camines mucho, va. O sea, uno se preocupa por vos. Pero ella no deja de que uno la ayude. Pero vos no dejas que uno se preocupe por vos. Cuando uno, cuando vos vas a querer algo, uno no va a querer hacerlo. Por eso, por eso, pues, este, mejor te digo de que la Chiqui te lleve despacio. Se vienen despacio. Tranquila a las dos. Va que sí, vaya. Prende la moto, María, Chiqui. Sí, Cata, sí. Sí, pero vamos a pie, Pepe. Es que ella va así, el primero ahí, a Escotia. Bueno, yo la voy a acompañar a pie, pues. Yo la voy a acompañar a pie. Ajá. Ajá. Agarrarle su manita a la Cata que se puede perder. Agarrarle su manita a la Cata. Van a decir que somos lesbianas. Ah, ¿lesbianas? ¿Cómo así? Van a decirle a la gente que somos lesbianas. Pero si a mí me gustan las mujeres, Cata, ¿qué voy a hacer? Yo te soco, Cata. Y dejamos a Chico por un lado. Vaya bueno. ¿No te gustaría? Así ya no peleo ya con Chico, voy a pelear por vos. Ya ves. Pue, chica, abrazala. Oye. A ver si me acompaña ella, deja usted allá a la May también. ¿A la May? Vaya, ¿ves? Te das cuenta. Ya ves, Cata. Pero te llevo a la Chiqui. Yo te llevo. Vivo, Cata, yo te llevo. Soy tu mera compañera. Soy tu mera compañera. Esa aquí. Ah, ahí. Yo lo quiero sacar, que ya es pelo, vamos para abajo. Ay, 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 ahí primero, ah. Sí, saca la copia. Entonces, ¿a qué? A sacarle copia vas, ¿sí? Solo es el 3. Ahora es mi marido y ya está. Ahí ya le saqué en Patulú. Ah, le sacaste a Patulú. Ficha Patulú. A comprar mi maíz, pues, en mi lugar. Chica, mira la cata, manchita. ¿En qué te fuiste a Patulú? ¿En el bus me fui? ¿En un buscito? ¿Cuánto te cobra el buscito? 10 están cobrando. ¿10 están cobrando? ¿10 están cobrando? ¿Tienes vueltas o solo la ida? Solo la ida. ¿No dicen que es un cachalpa? No, qué bueno. ¡Metirosa vos un cachalpa! ¿10 qué tal? ¿Cuánto? ¿10. ¿Están cobrando? Sí. ¿10 la ida y 10 la venida? Sí. ¿20. ¿20? ¡Pah! Está caro, ah! Sí, lo puedo a usted, sí. Para la cara, Catalina. La roba, María, ya subió. ¿Está 60 la roba? ¿Está 60 la roba? ¿Está barato, Cata? ¿Está caro, Cata? ¿Baboseame, sí, pa? ¿Baboseame, sí, Cata? ¿Baboseame, sí, pa? Yo le llamé al chico. ¿Ah? ¿Baboseame, decíme, pues? ¿Es que le gusta que vuelvan? ¡Baboseame! ¡Decíle! ¿Cata, así, mirá? ¡Baboseame! ¡Baboseame! ¡Decíle, pues! Yo le llamé al chico. Ahí andá, ahí andá. No, hombre, baboseame, decíme. ¿Y qué fue? Yo le llamé al chico. ¡Decíme, baboseame! Baboseame, decíme, decíme, la Cata. Baboseame, decíme. ¿Qué fue, Cata? Quiero, ya. No, hombre, yo le llamé al chico. Baboseame, decíme. ¿Qué me encanta, de veras? Vamos a ir a grabar allá con el chico. Vamos, eh. Entonces, vamos a ir. Mira, le voy a llamar. Le voy a llamar al chico para que nosotros vamos a ayudarle. Como la Cata va a ir a hacer sus cositas, entonces, pues, este, nosotros vamos a ir a ayudar con los patojas. Sí. ¿Ven a la chica allá a verlo? Ajá. Lo vamos a ir a ver. No, porque la buena idea es que la vamos a ir a ver. Están juntos con los amensas, a veces. Gracias.